¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! No hay nadie ni la niña. La cámara de seguridad de un hospital graba los sucesos extraños que ocurren en la sección de pediatría por la madrugada. Vamos a verlo. Pediatría. ¡A la verga! 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 Un hombre al escuchar ruidos en su jardín sale a revisar grabando con su celular. En ese momento el aterrador aparece frente a él. Vamos a verlo. ¡A la verga! 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 En redes sociales se ha viralizado lo que hasta la fecha es una de las grabaciones más claras del llamado Yeti o Pie Grande, criatura que evita en los bosques de Estados Unidos. Vamos a ver este impactante documento. ¡A la verga! 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 La cámara de seguridad capta el momento exacto en la que una carreta fantasmal pasa por una calle a toda velocidad por la madrugada. Un registro increíble. Este es el documento. En una exploración urbana a una casa embrujada, dentro del lugar se aparece algo aterrador. Vamos a verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En un cerro de México unos senderistas graban algo espectacular. Vamos a verlo. Cámara capta momento exacto en que extraña entidad baja a la Tierra. La extraña entidad está vestida de blanco y parece estar reunida con hombres vestidos de negro. Fuertes rayos de carga eléctrica parecen salir de la Tierra. La extraña entidad se eleva por encima de los hombres de negro y parece darles un mensaje. Pero lo más impactante es que, entre la maleza también hay otras entidades pero no están vestidas de blanco. Están camuflazadas entre los arbustos y son de color gris. ¿Será este un nuevo contacto entre universos paralelos? ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de usted de su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.